Ok, pido disculpas de antemano, sé que dije que iba a subir 7 videos de terror, 7 videos de terror, pero por los fallos técnicos que salieron de mis manos, solamente les voy a poder traer 3 videos de terror, 1 hoy y 2 mañana. Espero que me apoyais, espero que le den like, espero que se suscriban y espero que me perdonen. Para el próximo año, para el próximo octubre, si seguimos vivos, digo mediante sí, voy a traerle lo que son los 7 videos, voy a traer, espero digo, mis 7 videos, mi semana del terror de José06, ya que llevo 2 años tratando de hacer y nunca he podido. No sé por qué, ahí sabrá Dios, porque nunca puedo subir los 7 videos. Mañana, 2 videos de terror de lo peor, voy a venir con lo peor, peor, peor que se pueden imaginar de terror, hoy tienen este video y nada, ya está, los dejo con el video, es un reaccionando, bueno ahí explico y bueno, lo que digo aquí no se lo creáis mucho, que ahí digo que vienen, que son 7 videos, pero no se lo crean pues, ese es el José del Paso. Ahora sí, lo dejo del video, disfrutar, espero que se asusten y nada, nos vemos mañana con 2 videos más y mejor. Chao, chao. Hey, pero muy buena gente, yo soy José06 y el día de hoy estamos aquí en un super video más para el canal. Gente, sé que es muy rápido, ustedes vengan por aquí de nuevo, hoy lunes, sí, por aquí, hoy lunes por aquí, sí, de nuevo. Pero bueno, esto es lo que cuenta. Gente, hoy les traigo el video, bueno, el inicio del video, de los 7 videos que venía anunciando por lo que es mi Instagram, que si no me sigues, loco. Yo no sé qué tú haces con tu vida, si no me sigues por mi Instagram, te lo dejo por ahí, veis, sígueme por allá, que te entera de todo. Bueno, fotos muy chula, fotos, 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 en serio, fotos muy chulas. Vamos, lo dejo con el video, gracias por el apoyo que estáis dando al canal, es de los jóvenes. Vamos a darle con el video, ahora sí, lo dejo con el video. Yo aquí me despido, este José, que está aquí, se despide y lo dejo con el José del pasado, porque ya grabé el sitio, eso te pierdes, ¿no? Ya lo grabé, pero nada más quería hacer esta pequeña introducción, pues, vamos, lo dejo. Bueno gente, ya estamos por aquí, súper mega listo, así que vamos a iniciar con la video de acción, pero antes de todo, antes de iniciar, a los que vinimos, pues, a los que vamos a apagar una de las luces. Porque un video de terror, sin las luces apagadas, sin los audífonos, no es un video de terror, así que vamos a darle, vamos, se van las luces en 3, 2, vamos a reaccionar. En total son 3 videos, es como un corto, me traje un corto, me traje de terror, son 3 videos de 10 minutos cada uno, así que, mientras vayan pasando los días, déjalo y todo eso, los voy a ir trayendo estos videos. Así que vamos a darle. Ok, tenemos una señora muy, muy, con un men, parece que este es Kikas, el salvador de la noche, ¿no? El men está un poco loco, la señora lleva la funda del pan para la cena, ¿no? Eso es lo que parece, pues. El men, el men sigue, está un poco tostado, un poco, no hay nada aquí en esta cena. Uh, al parecer es la mamá, al parecer ella es la mamá del men, porque le cayó atrás, pues. Aquí vemos otro men, public parking, o sea, parqueo público. Ok, el men se va a subir, este otro men, no es el mismo. Otro men, otro man, vamos a ver. Ok, vemos del otro lado que viene uno con, como con una bata blanca. ¡Feliz halloween! ¡Uy! ¡Uy! ¡El payaso del pueblo ha llegado, el payaso del pueblo! ¡Uy! Ese payaso no me da mucho gusto, no. Yo lo veo de noche y salgo corriendo. Pero como este es el bonitillo, el listo del pueblo, se queda ahí con el payaso de turno. No, no, güerón, sal corriendo por tu vida, güerón. Mira las caras de ese payaso, la máscara, pues. Eso fue muy bueno, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. No, no costumbre para mí, no. Ok. I, I worked on Halloween, so. Ok. Que no. ¡Que no te vas, pendejo! Que hoy yo te seno, hoy yo te mato. Thank you. Have a nice night. Uy, 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 las cartitas, pues. Vamos a jugar al póker. Uy, 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 sal corriendo por tu vida. Ay, es la de diamante, güerón. Uy, 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 uy. La mezcla, la mezcla. Vamos a ver que está bien sale este truco, pues. Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza mochada del seguro, del main. Ok. Que la baraje, que la baraje. Uy. Uy, payasito. Uy, uy. Es como le asa a la mano, pues. No hay problema, le dice. Si no sabes mezclar, es que eres un idiota total. Ven, yo la mezclo. A ver, coge la de arriba, pues. Coge la de arriba, pues. Coge la de arriba, pues. Uy, es la de diamante. Yep, that's the one. Uy, uy. Men, coge por tu vida, men. That's all. Uy. Lo miró, lo miró feo, lo miró feo. Viene mochada de cabeza. Uy. Uy. Se ha quillado el payasito. Ay, uy. Uy. Una bajita. Una bajita. Se ha quillado el payasito. Se ha quillado. Le va a cortar, se va a cortar la vena. Se va a cortar la vena el payasito. Uy. Uy. Anuncio, anuncio. Bueno, ustedes no están viendo el anuncio que salió, pues. Uy. 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 Se está cortando. Uy. Ay. Uy, 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 uy. No, weón. Le manches la de diamante con sangre. O sea, que eso es lo que te vas a pasar, weón. Eso es lo que va a... Uy. Yo salgo corriendo por mi vida, locos. Yo salgo corriendo por mi vida. Bueno. Se corta la... Se corta las venas. Uy. La ha dejado en su... En su bolsillito, ¿no? De la camiseta. De la camiseta. Uy. Uy. ¡Corre por tu vida, me! Uy. 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ay! No, weón. ¿Qué vas a hacer, loco? ¿Qué vas a hacer, loco? Uy. Uy. Lo han atropellado, weón. Uy. Uy, 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 uy. Uy. Han atropellado el main. Han atropellado el main. Han atropellado el main. Y lo va a dejar ahí tirado. No, ayúdalo, pues, ayúdalo. Eso no es ser buena gente. No, weón, ayúdalo. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Pues ya no está. El joker, el payasito de turno no está, pues. Uy. Uy. Uy, es el mismo, pues. Corre por tu vida, loco. Corre por tu vida, loco. Bueno, va un poco cojeando, porque lo acaban de atropellar, ¿no? Eh, si te atropellan, tú vas cojeando, si no te pierden el pie, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, el joker, el joker en la esquina, pues. El payaso en la esquina. Uy. 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 Uy, le pone la esposa, pues. Estás esposado a mí. Uy. 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 Quítamela, porfa, le dice, básicamente. Por favor, por favor. Tengo familia. Jajaja. No quiero morir hoy. Cállate, pendejo. Cállate. Tranquilos. Hoy no te va a pasar nada, pues. Solamente te voy a sacar el mondongo. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer, güey? Oh. Uy. ¿Para dónde lo lleva, pues? No. Nous. No. ¿Qué ha pasado con el main? ¿Qué ha pasado con el main? No, o sea, no... Bien, bien, bien conseguido, bien conseguido, bien conseguido, bien conseguido, bien conseguido el short orderfield de Jester, o sea, el Joker, básicamente el payaso, no sé, bueno, pero ahí. Es un cortometrajo, o sea, hay segunda parte y tercera parte, hasta ahora mismo nos quedamos con esta, no hemos entendido muy bien porque es la primera parte. En la segunda creo que muestra más de dónde ha ido el hombre o qué es lo que hace con lo que él se lleva, pues él se lleva a su lugar, ¿no? Bueno, mañana con un nuevo video, más terrorífico, más terror, más video, espero que les haya gustado el video, si así ya saben, darle like a este video, mañana con más y mejor. ¡Pum! Chau! Chau!